Todos pensaban que era un huérfano débil en un nuevo mundo con habilidades de rango I, pero se venga de todos destruyéndolos. Mimo era un niño problemático que sufría abusos en su propia casa por el nuevo novio de su madre después de la muerte de su padre. El pobre niño era golpeado todos los días mientras apenas comía algo, acurrucado en una esquina cubriéndose, mientras su horrible madre veía la televisión ignorando sus gritos de dolor. Terminó creciendo como un niño solitario, débil y sin confianza en sí mismo. Se despierta de una pesadilla en la que su padrastro lo golpeaba cuando se escucha al matón de su clase llamado Sho molestando a una chica agradable llamada Aya. Sho le quita su libro y lo agarra en el aire, burlándose de ella por leer novelas para chicas, porque este imbécil de IQ negativo no puede entender que una chica leera novelas para chicas. Mimo imagina cómo en un programa de televisión detendría el acoso y ganaría la admiración de todos, pero sabe que en realidad a nadie en el autobús le importa, y si se enfrenta a Sho, su débil cuerpo solo le conseguirá una golpiza. Los estudiantes más populares apoyan a Sho, mientras los demás se ríen para evitar ser objetivos. El maestro es inútil dormido, mientras Sho exige impecablemente el número de teléfono de la chica. Antes de darse cuenta, Mimo se pone de pie, mira a Sho a los ojos y le dice que deje en paz a Aya. Sho se ríe llamándolo Simbi débil, cuando de repente Kiri, el chico más popular de la clase, le dice a Sho que devuelve el libro. Sho obedece y devuelve el libro a la chica, luego se va a molestar a otra nerd, Yasu. Mimo se pregunta por qué defendió a Aya, un acto inusual para él, pero antes de que pueda reflexionar sobre ello, todos en el autobús son transportados a otro mundo. Todos están completamente desconcertados, mientras se encuentran en un lugar completamente desconocido, mientras una hermosa diosa está de pie sobre un puente y se presenta como la diosa Bisi. Ella explica que cada vez que aparece la amenaza de un rey demonio, el reino de Alion convoca a valientes guerreros de otro mundo para defender su reino. Hace 200 años el rey demonio casi destruye todo el reino, pero gracias a unos héroes, el rey demonio fue derrotado y todo el ejército demoníaco fue destruido. Desafortunadamente el rey demonio ha resucitado, por lo que todos han sido teletransportados a este mundo para luchar como los nuevos héroes que pondrán fin al rey demonio. Los estudiantes están totalmente confundidos, se preguntan si están muertos o si es algún tipo de broma. Su maestro les dice que se callen y les instruye que escuchen lo que tiene que decir la diosa. Mimo mira la vieja arquitectura, los soldados con armadura y lanza y la diosa con los ojos dorados, antes de pellizcarse para comprobar si está soñando. Kiri termina hablando y le pregunta a la diosa qué pasará si no cooperan con ella, a lo que la diosa sonría y dice que no podrá enviarlos de vuelta a su mundo. Kiri pregunta si realmente hay alguna manera de regresar, y Bisi responde que hay un ritual de invocación inversa que puede enviarlos de vuelta, pero para conseguirlos tendrán que matar al rey demonio, ya que necesitarán una parte especial llamada el elemento maligno que solo aparece si él muere. Sho le grita por llamarlos a un nuevo mundo sin darles opción, y se niega a ayudarlo pero Bisi se arrodilla y le riega que ayuden a salvar su reino de la destrucción. Alla interviene y le dice a la diosa que solo los humanos que no pueden hacer nada, pero Bisi promete que tiene habilidades que no conocían. Sho aún cree que todo esto es una broma, así que Bisi decide probarlo y llama a un prisionero de guerra y de un perro demonio gigante. Ella suelta el perro demonio gigante y este inmediatamente ataca al prisionero antes de matarlo. Algunas de las chicas están horrorizadas y caen de rodillas, mientras Bisi mira al demonio antes de recitar un hechizo y convertir al monstruo en llamas, eliminándolo de la existencia. Llama a los estudiantes y les dice que medirán sus habilidades latentes uno por uno. Todos los estudiantes se acercan a una bola de cristal y verifican sus habilidades mientras esta brilla de diferentes colores. Después de que los nerds pasaron, Sho se acerca al cristal y tan pronto como pone su mano sobre él, comienza a brillar en un color rojo brillante. La diosa se ve feliz y afirma que tiene habilidades de rango A. Finalmente Kiris adelanta, pero tan pronto como pone su mano sobre la bola, comienza a brillar en un dorado brillante antes de explotar. Después Aya se acerca y también resulta ser de rango S. Y después de algunos estudiantes más, otra chica se acerca y también resulta ser de rango S. Los guardias están completamente sorprendidos mientras Bisi explica que incluso un individuo de rango S se considerará extremadamente afortunado, pero tener a tres personas de rango S es irreal. Finalmente Mimo se acerca al cristal, pero cuando pone su mano sobre la bola, esta comienza a brillar en un color púrpura tenue. La diosa ni siquiera le da una segunda oportunidad y le dice que la siguiente persona que se acerque, Mimo intenta preguntar a qué rango tiene, pero ella le ignora completamente así que se aleja, dándose cuenta de que incluso en este mundo seguirá siendo un personaje de fondo. Después de eso Yasuo el nerd, se acerca al cristal y resulta tener una habilidad oscura especial dentro de él, que otro héroe oscuro poseía hace un tiempo y se convirtió en el más fuerte. Y los saludos de este video van para Ángel Cobo 7362, para Elías 54 saludos paisano, para Winston Sánchez, y para Milán Herrera que dice que debería tener más suscriptores que el mismísimo MrBeast, ojalá. Finalmente todos revisan sus estadísticas mientras la diosa les dice que también tiene una habilidad personal que varía de persona a persona, antes de decirle que ahora deben realizar un ritual crítico. Llamó a Mimo al frente y un guardia lo empuja inmediatamente. Ella le envía un pozo oscuro y afirma que Mimo es de rango E, que es el más bajo de toda la clase. Históricamente las personas de rango E han causado muchos problemas, por lo que generalmente son asesinadas, pero como esta vez obtuvieron tantos héroes increíbles, le dará al rango E una oportunidad de salvar su vida, y será enviado a las ruinas abandonadas, que es una mazmorra lejana donde se envían criminales y monstruos. Ella le dice que si logra sobrevivir lo dejará en paz y tendrá el derecho a vivir, de lo contrario puede despedirse de su vida. Mimo intenta argumentar afirmando que puede mejorar, pero la diosa responde que cae en la categoría de marco de fracaso, lo que significa que sus estadísticas son tan bajas que incluso después de entrenar al máximo no puede mejorar. Él se enfurece y le dice a la diosa que nunca eligió venir aquí, fue convocado contra su voluntad y ahora está siendo desechado, pero Kiri lo interrumpe y le dice que está perdiendo el tiempo de todos ya que las chicas ya están cansadas, mientras todos estuvieron de acuerdo con él. Mimo cae al suelo derrotado cuando Yasu se acerca a él. Mimo recuerda el momento en que ayudó a Yasu después de que fue acusado, pero Yasu lo rechaza y le dice que un rango E debería hablar con más respeto a sus superiores. Mimo pierde toda esperanza mientras la diosa comienza el ritual y lanza una bolsa de escuero como su objeto especial, que es completamente inútil. Ayah termina de defender a Mimo diciendo que esto está mal, pero la diosa inmediatamente intenta golpearla, lo que ella bloquea pero es golpeada con un gancho que la deja inconsciente. Frustrado más allá de toda creencia levanta su brazo y usa el hechizo de parálisis en la diosa, quien fácilmente logra bloquearlo antes de llamar a Mimo un perdedor por incluso intentar golpearla con sus habilidades de rango E. Kiri también intenta su hechizo que crea una enorme bola de fuego, mientras afirma que solo estaba comprobando al dejar una pequeña cantidad de maná en el hechizo. Todos se ríen de la diferencia de poder entre un perdedor con Mimo y ellos mismos, mientras Mimo simplemente baja la cabeza mientras las lágrimas caen en sus mejillas. Recuerda cómo su yo más joven solía llorar cuando de repente su alma le dice que deje de actuar como una buena persona y les muestre la verdadera naturaleza de su corazón, la naturaleza que ha estado tratando de reprimir durante mucho tiempo. Mimo finalmente deja ir todo mientras ella mira con ojos llenos de odio y le dice a la diosa que es una perra podrida y le advierte que esté lista para él si alguna vez regresa con vida. Inmediatamente es transportado a una cueva oscura donde intenta abrir su estado, pero falla debido a poca luz. Vierte algo de maná en la bolsa de cuero y la gema comienza a brillar, que usa como linterna mientras se mueve por la cueva. De repente se da cuenta de que ha estado caminando sobre esqueletos, lo que lo asusta. Se pregunta que pudo haber matado a todas estas personas cuando un monstruo intenta atacarlo, lo que lo es que apenas esquiva y comienza a correr. El monstruo comienza a perseguirlo mientras Mimo corre con todas sus fuerzas pensando si debería darse la vuelta y luchar, pero su corazón sabe que la diferencia de nivel es tan grande que simplemente morirá en el momento en que se detenga. Empieza a llorar de miedo y es derribado al suelo por una roca que sobresale del piso. Se da la vuelta para ver su muerte en su cara, mientras la frustración por su vida toma el control de su cuerpo. Justo cuando el monstruo estaba a punto de matarlo, Mimo intenta un último esfuerzo por salvar su vida y lanza el hechizo de parálisis, que para su sorpresa realmente petrifica al monstruo en su lugar. Inmediatamente se levanta y comienza a correr, pero pronto llega el final de la cueva donde otro demonio pájaro se le acerca con la intención de matarlo. Mimo levanta su brazo una vez más y usa el hechizo de parálisis que nuevamente congela al enemigo. Se da cuenta de que no fue un golpe de suerte y que su hechizo realmente funciona, pero comienza a sentirse cansado así que abre sus estadísticas y nota que su maná estaba casi completamente agotado. Se da cuenta de que le queda otra habilidad así que intenta lanzar un hechizo de veneno sobre el monstruo, que funciona muy bien ya que el demonio comienza a ponerse negro y a sangrar por su cuerpo. Mimo se sienta en el suelo de la cueva preguntándose por qué sus hechizos son tan efectivos contra esos demonios, cuando de repente oculta algo detrás de él. Se da la vuelta para ver que el demonio Minutauro ha logrado romper el hechizo y está listo para dar el golpe final a Mimo, pero esta vez en lugar de huir, todo el odio hacia todos los que lo trataron mal vuelve a él, y aunque está completamente agotado levanta los brazos hacia el demonio, decidido que a partir de ahora matará para vivir su vida y desafía al demonio a pelear con él sin saber si sobrevivirá esta vez o no. Y así termina este primer episodio de este nuevo anime del 2024 llamado Failure Frame. Espero que les haya gustado mucho y no se pierdan el siguiente capítulo la siguiente semana. Así que si les gustó, les pido que le den like a este video, se suscriban si no se han suscrito, y activen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando subamos un nuevo video y no se lo pierdan. ¡Nos vemos en la próxima!